...que estaba haciendo una fiesta en Máncora, nos fuimos con mi grupo de amigos. Bueno, y me regreso a Chiclayo. ¿Y pasa el tiempo? No, y ahí pasa un poco tiempo y a mí me involucran con él. Comenzó a salir en la prensa que Roberto con una rubia, modelo, que se dice que tal persona y todo. Entonces yo, a mí me chocó, obviamente. ¿Y a tu familia también? A mi familia, bastante. Mira lo que decían en el verano del 98. Adelante, por favor. Tuviste mi matrimonio. Y prometo hacerte fiel en lo favorable y en lo adverso. Verano del 98. ¿Confías en él? Totalmente, efectivamente. Oye, Roberto, ¿tienes que casarte con esa mujer? Porque después de todos tus antecedentes, creo que nadie más... No, me da mucha tranquilidad. Estoy muy bien. Donde vaya a ir o haya ganado o no haya ganado este concurso, ella es mi reina por siempre. ¡Ay, será su reina por siempre! ¡Guachapuete, ¿no? Roberto, ¿aceptas como mujer a Liliana Magalli del Rocío Viva Plata Aiza? Sí, acepto. Por si acaso a todas las chicas les quiero decir que he traído mi notificación de divorciado, ¿ah? No, 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 no. Pero en ese momento, a mí, yo sufrí mucho, yo sufrí mucho por todo lo que se decía, y yo decía, ¿qué culpa tengo yo de las actitudes de este hombre? Si a este hombre se le escapaba a la mujer y lo encontré en una fiesta en Máncora, no quiere decir que yo me haya ido a la fiesta con él o haya estado con él. Entonces sí me molestó a mí muchísimo, muchísimo. ¿Por qué no hablaste? Porque yo tenía 19 años y decía, y era chica, yo recién empezaba, digamos, en el ambiente del modelaje, tenía como prioridad mi carrera, que era lo principal para mí. El modelaje lo tomaba como un hobby, un pasatiempo, y no estaba acostumbrada a venir de una familia súper bien constituida, donde hay mucho respeto, tenía unos valores muy bonitos, unos cimientos muy fuertes, a todo este, digamos, ambiente, mundo, y yo tampoco sabía cómo enfrentar a la prensa, y tampoco sentía que tenía que yo salir a hablar, sino que él, que estaba casado contigo, y que lo involucraban conmigo, y que yo no tenía nada que ver con él, me parecía a mí que le tocaba a él salir a hablar. Él se consiguió mi teléfono y me llamó a disculparse por todo lo que estaba pasando y por todo lo que estaba saliendo. ¿Qué te dijo? Te pido mil disculpas, que te estén relacionando conmigo, etc. Y yo le dije, mira, a mí, no me pides disculpas, me gustaría que tú, como hombre, salgas, no te digo que hables de tu separación, divorcio, o tu relación, matrimonio, eso no es un tema que a mí me competa, ni que me interese, pero sí lo que me apaña a mí es, ¿por qué te relacionan conmigo? A mí no me gusta, ¿por qué no sales a hablar y a decir, yo no estoy con esta persona? Y él me respondió, ¿para qué? Si la prensa igual va a hablar, yo conozco este medio, si yo hablo va a ser peor, porque van a sacar más titulares y todo. Entonces me pareció como que bastante cobarde de su parte, la actitud de no salir a decir nada, y yo sentía que yo no tenía por qué dar explicaciones de absolutamente nada cuando yo estaba tranquila en mi vida, y él era el que estaba haciendo su vida mal, me parecía a mí. ¿Pero algo te gustaba? No. Digo, porque si no te gusta algo, yo digo, oye, por favor, no me relacione con este tipo de ni hablar, porque además... No, claro, entonces, yo lo dije en su momento cuando me preguntaron, pero obviamente a mí me parece que también vendía más la historia de tú siendo tan exitosa, la conductora más famosa en la televisión, que te habías casado con el futbolista que era muy querido, pues no sé si tu matrimonio estaba bien o no en ese momento, porque él se escapaba o no. Me parecía que la historia era muy bonita o muy entretenida y a la gente no le gusta la felicidad de otros. Y yo pensaba también qué daño te están haciendo a ti, porque qué feo es que tú estando casada te están relacionando a la modelo, la no sé qué. Es horrible. Entonces pensaba así, pero también me parecía justo. Pasa en ese verano, que luego de Máncora, y ya saben, pasa el verano del 98, y a fines de febrero del 98, mientras ya se especulaba de algunas salidas contigo, y él, por supuesto, a su esposa le contaba otra cosa, salgo embarazada. Y tengo un embarazo desde quincena de marzo hasta fines de abril. ¿Sí lo supiste? ¿Sí supiste que ese señor iba a ser papá? O sea, porque ya lo conocías y dices, oye, mira qué fresco, ¿o no? No, no, no. Tú sabes que me acabo de enterar en el... no escuché la noticia, ni sabía. Yo me acabo de enterar en un programa en que él salió. Sí. Yo me enteré recién ahí. No es como que... Porque hay que enterarse que yo también había perdido un bebé. Sí, yo no sabía. Yo no sabía. Ok. ¿Por qué dos personas tendrían que referirse tanto a alguien que pasó ya hace tanto tiempo? Nos relacionaron demasiado, creo, ¿no? Porque sí, porque nos relacionaron, pero también por algo que tú has dicho y por lo que he decidido hacer este programa, que además te agradezco. En el que la persona a la que nos referimos definitivamente podría ser puesto a un costado. Pero miren lo que va sucediendo en la vida real, como tú ya lo has visto y como finalmente puedes verlo en la historia de dos personas conocidas, en este caso Viviana y yo. Viviana cree eso, cree lo que le dicen. En esa época, mientras yo estaba allí, ¿él te decía o tú supusiste que estaba separado? No, no, no. Él decía que estaba separado y como todos los que lo veíamos decíamos, ¿y él qué hace acá si está casado? O sea, o qué hace en una discoteca, o qué hace en la calle, solo, ¿no? Es como que llama la atención. Una persona tan pública y con un matrimonio tan público, pues todo el mundo dice que es raro, ¿no? Pero él decía que no, que en realidad están separados, que incluso me acuerdo de un comentario que lo he mencionado al principio. No, incluso las flores que llegan ahí son de producción y yo ni siquiera les he mandado qué graciosos que son. Como que comentarios de ese tipo, ¿no? Entonces, claro. ¿Te regaló un Garfield a ti? Sí. A mí también, o sea que lo compró dos por uno. No, pero es verdad, yo tuve un Garfield. Y yo, no sé, nos tenemos que juntar, no sé, mañana pasaba decirle, escúchame, veamos época, porque yo tuve también un Garfield mucho tiempo frente a mi cama. Y cuando yo me he enterado que te compró un Garfield, le he dicho, encima lo compró a dos por uno. Pregunta ya entre mujeres, Viviana. Qué horror. Te regalaba tarjetas grandes que abrían cosas gigantes. Gigantes, gigantes. No. Con esos niñitos. Sí, que se abría. Llenesitas todas de acá y ahí le faltaban. No, es verdad. ¿Y cómo firmaba? Firmaba. A mí me hacía un corazón. ¿A ti también? Un muñequito jugando pelota. Muñequito jugando pelota, sí. ¡Uy! Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hiciste con todas estas tarjetas? Porque para mí fue una cosa muy grande. Después, en el momento de mi separado, ¿qué hago con todo esto? Pero Rompercat desaparecieron. Ay, claro. Ya, yo... ¿Por qué te separaste, Viviana? En mi caso me separo, en mi caso me separo por todo lo que pasa y porque fue inevitable. Porque fue inevitable. Y en tu caso, ¿qué pasó? No, pero ¿por qué te separaste? Porque ustedes, como dices, después de los rumores y de todo eso... Tenemos el bebé. Tú tuve un embarazo utópico y al mes, después engrané. Yo creo que él se había quedado atónito contigo, enamorado de ti. Porque al mes de eso, él ya, al mes de la pérdida del bebé, o mes y medio, ya no había, en realidad, amor. Creo, ¿sabes? Que muchas relaciones se construyen sin compromisos. Y creo, además, de que como muchas mujeres y muchos hombres, me casé también sin saber lo que hacía, sin conocerlo. Y cuando pasa lo del bebé y cuando lo pierdo, ya tenía muchas llagas. Yo ya tenía muchas llagas. Y después del bebé, y después de que tú te separas de él, entre tu relación y la mía, hay otras personas. Entonces, a mí también, yo digo, no hubiera por lo menos intentado conmigo, si se quedó tan atónito. Yo creo que él es un cazador, él es un conquistador. Como lo dije en algún momento, un encantador. A mí no me buscó, ni trató nada conmigo cuando tú te divorciaste. Yo sé que he estado con un par de personas, y yo conocí a una, y me enteré que él había estado con ella porque, de casualidad, llevábamos dos cursos juntas. Y estábamos en clase y estaba sentada, y yo había empezado a salir con él, ya esto es en el 99, mucho después de lo tuyo. Y me dice, voltea así de quina a quina. Tú estás saliendo con mi ex. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Tú eres Gisela. No, era otra. Sí, tú no entiendo nada. Y, sí, estoy saliendo con Roberto. Y el fresco, pues, me llevaba los juguitos en la mañana antes de mis clases, y la chica estaba ahí y había estado con él. Entonces, ya, bueno, después ya ella estuvo con el mejor amigo de él, entonces siempre ya nos veíamos. En clases no me saludaba, cuando estábamos en grupo sí me saludaba. Y era una cosa medio incómoda, pero la ex fue ella, ¿no? Tú supiste, una semana antes de casarte viajas, o dirías, viajas a tu tierra, viajas a Chiclayo. ¿Alguna vez te contó que había estado en mi departamento? Jamás, yo me acabo de enterar. Y ¿sabes lo que me ha dado risa? Porque ahorita que acabo de ver el video, veo con tanta convicción que dice, sí, acepto. Y digo, qué hipócrita, la semana pasada la estaba buscando a Gisela. ¿Por qué? ¿No? Y nos dejó a Tonita, a mí, a mi hija. No supimos, no supimos bien. En realidad yo inmediatamente salí con él. No llegaste a hablar con él. Subió al departamento, pero sí, estuvo sentado conmigo y le preguntamos a ambas. ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Si te casas con Viviana en una semana. Pero Roberto no respondía, miraba. Y, ¿cómo recuerdas esa etapa en tu vida? Mira, ¿cómo recuerdas ese primer matrimonio y de qué te sirvió Viviana? Yo, bueno, él después se acerca a mi vida y me fue conquistando, me fue conquistando, me fue conquistando, porque yo estaba reacia siquiera a darle la oportunidad de conocerme. Y me llegó a conquistar con muchísimos detalles y con, ¿cómo es él? Tú lo conoces. Creo que la gente ya también lo conoce. A medias, tú y yo a medias. Bueno, pero la parte de conquistador, digamos, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo es él? Él, entonces, logró conquistarme, porque a mí no me parecía un hombre guapo. Nunca me lo pareció. Pero me conquistó con detalles, porque él es así, súper detallista, súper cariñoso. Y poco a poco, pues, y cuando decidí, pues, empezar una relación con él, al primero que le cuento fue a mi hermano. Yo estaba viviendo con mis padres en Lima en ese momento. ¿A tu hermano, el celoso, Juan Carlos? ¿Al que se estreñó en la moto que le regalé a Roberto? Que tú le regalaste. Yo le regalé una moto y después... Sí, porque cuando me conocí, no tenía carro. Yo tenía carro. ¿Lo tenía? Bueno, sí, él, sí. ¿Se fue con la moto que yo lo regalé? Sí, no, y ya. Bueno, Juan Carlos tiene un accidente allí. No, sí, entonces, la primera vez que yo salgo con Roberto, le digo a mi hermano que me acompañe. Recuerdo haber ido a una parrilla en una casa que él alquilaba con sus amigos en San Bartolo. Y le digo, ayúdame a contarle a mis papás, porque esto no les va a caer nada bien. Después de todo lo que se ha hablado, pues, al final, al parecer, puso el ojo y le quedé pendiente y logró conquistarme después de tiempo. Pero, bueno, acá estamos. Y él le dijo, bueno, Viviana está saliendo con tal persona. Y, claro, pegaron el grito al cielo. Mi mamá incluso una vez lo llamó y le dijo que no se acerque a su hija, que no se atreva y tanto, ¿no? Porque no lo creían muy honesto ni tenían un buen concepto de él. Pero luego se los ganó. Luego, me acuerdo que fue al poco tiempo el Día de la Madre. Y nosotros teníamos una reunión familiar por el Día de la Madre. Y me dijeron, bueno, Roberto puede venir. Pero él le había prometido tener sus papeles de divorcio. Y eso es verídico. Y él llegó con sus papeles de divorcio. Y él llegó súper nervioso. Y mi mamá me dijo, bueno, anda tú con él. Y nosotros vamos en otro auto a la reunión que era en la casa de un familiar. Para hacer la cosa menos tensa. Y llegamos y de frente se encontró con toda mi familia. Y así fue como empezó la relación.